No es posible que a nosotros, funcionarios municipales que no tenemos ni una herramienta de nada, yo digo no tenemos ni un corta uñas, nos pidan que nos involucremos en temas de seguridad y nosotros tengamos que estar, como lo estamos haciendo muchas veces, exponiendo incluso la vida de nuestros funcionarios en temas de seguridad. Y las Fuerzas Armadas, que lo tienen todo, no estén colaborando en nada. Porque yo no digo que... Yo comprendo y comparto, digamos, que puede haber una duda respecto de la intervención militar en espacios públicos, todo este tema de cómo si se utiliza un arma o no se utiliza un arma frente a un delito violento, etc. Pero las Fuerzas Armadas tienen muchos instrumentos, tienen un montón de herramientas tecnológicas que podrían ser perfectamente utilizadas para colaborar con las policías para combatir el delito. ¿Y usted cree que serviría, por ejemplo, tener personal militar en las puertas de los EFAM y evitarse lo que hemos visto? Yo creo que la presencia militar... No sé si es la puerta de los EFAM, pero sí en algunos lugares de gran afluencia de público donde se pudiera fortalecer esa presencia. ¿Para qué? Con ojo, acompañada por carabineros en algunos sectores. Yo creo que lo que uno podría hacer es que la presencia militar en algunos lugares pudiese permitir liberar carabineros de otras situaciones. Más que tratar de suplir la presencia policial, es tratar de liberar a carabineros de algunos lugares donde en la práctica podría ser mejor aprovechada su presencia o participación en el tema de calle, digamos, ya sea incluso de manera preventiva y de circulación preventiva. Entonces yo creo que tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas, tenemos que buscar la manera, pero yo creo que hoy día perfectamente las Fuerzas Armadas pueden colaborar en acciones, incluso en las policías que se dedican a la investigación y poder fortalecer ese trabajo. Y lo que tenemos que hacer aquí es sacar a estas bandas y a estas armas de circulación, más que tratar de copar todos los espacios con presencia policial, porque lo que va a ocurrir es que copamos el espacio de la región metropolitana y se van a trasladar a la región de Valparaíso. O sea, lo que tenemos que hacer es sacar a estas personas de circulación. Eso es lo que hay que hacer.